¿Qué opináis sobre los pitos a Bale? Bienvenidos a un nuevo Charlas Daily, lo que solemos hacer cada lunes, repasamos lo mejor de la jornada internacional y nacional del mundo del fútbol y vosotros con el hashtag Charlas Daily en Twitter, pues nos dejáis muchísimas preguntas, cuestiones, de todo, un poquito. Reflexiones también, todo lo tenemos aquí, como has explicado muy bien, nada, sin más dirección voy a pasar a leer las preguntas, no tengo ni idea de lo que nos han mandado esta semana, así que... ¿Por qué no las has recopilado tú? No, efectivamente, porque me he dormido. Primera pregunta, nos la manda Miquel Moreno y dice, ahora en serio, el Athletic ha roto la gran estadística de Osasuna y se coloca en la quinta posición, candidato a luchar por estos puestos europeos. Pues yo creo que sin duda sí, o sea, el Athletic, y empezó muy bien la temporada, luego se deshinchó un poquito y ahora el equipo que no había ganado todavía a domicilio en la liga, ha ganado al equipo que más tiempo llevaba sin perder en su casa, o sea, es un poco random. 31 jornadas llevaba Osasuna sin perder en el Sadar. Esto también es el mérito de, tanto de un equipo por mantener su feudo invicto durante 31 partidos, y es cierto, canto a un rival, creo que superior, porque el Athletic Club de Bilbao creo que si haces una lista de equipos que están jugando bien, o al menos están manteniendo regulares, tienes que meter al Athletic Club de Bilbao porque creo que lo está haciendo, oye, un quinto puesto no está nada mal, ¿eh? Estaba manteniéndose muy sólido en San Mames y es cierto que de visitante no está siendo el mejor, pero oye, lo primero, yo siempre digo que para un equipo tiene que mantener su feudo invicto o lo más invicto que puedas. Y responde más a la pregunta, yo creo que sí, evidentemente van a luchar por puestos europeos porque tienen equipo para ello, como te decía antes, empezaron muy bien la temporada. Sorprendentemente tienen equipo para ello, yo iba a decir. ¿Por? El Athletic Club de Bilbao porque yo esperaba que pudiera mejorar un poquito más la plantilla. Ah, bueno, pero vamos, aún así este equipo ya está bien, ¿eh? O sea, a mi equipo le pintaron la cara con estos hombres, no hace más entrega a la gente. Siguiente tweet nos lo manda, Arbeónidas, y dice, Llevo 563 charlas de ir y seguidos preguntando por el pajarito. ¿Habrá vídeo comentando su situación actual y su proyección? Yo no sabía quién era el pajarito. ¿No lo sabías? No, pero no sé, no, o sea, sé quién es. Es Fede Valverde, ¿no? Sí, es Fede. Vale, pero no sabía que se le conocía como el pajarito. El pajarito Valverde, sí. Ni idea, no sé. Pues bueno, encima tuvimos el gustazo de verle en el partido contra la Real Sociedad. Bueno, gustazo para ti. Un gustazo para mí, evidentemente. Y yo creo que sí que tiene muchísima proyección y que tiene futuro. O sea, lo que más te está llamando la atención en este Real Madrid es la madurez que está demostrando a la hora de adaptarse en una posición que no es nada fácil y sobre todo tan exigente. Y yo creo que es un perfil de centrocampista que le viene muy bien al Real Madrid, que necesitaba un pulmón más, un jugador que abarque muchísimo campo y sobre todo que demuestra cualidades que también le vienen muy bien al conjunto blanco como es esa capacidad ofensiva, ese golpeo. En directo impresiona una barbaridad. La gente que la haya visto en directo habrá flipado porque físicamente cómo le pega al balón es una locura. O sea, es un puto tren, si se puede decir. Sí, sí, no, es que arrambla, tío. Es que es una bestialidad. Y jugó muy bien el otro día contra la Real Sociedad. ¿Cómo pasas así? Rápido, ¿no? No voy a hablar de ese partido. Siguiente tuit, nos lo manda Pablo. ¿Qué opináis sobre los pitos a Bale? Un saludo. Todo el estadio al unísono pitando a un jugador del Real Madrid. Me pareció algo espectacular que yo no había visto en la vida. Solamente os vamos a poner la reacción de Diego y Mía cuando suceden los pitos. Yo me reía porque me pareció una situación surrealista. Pero luego hay que decir que Bale salió y todo lo que hizo lo hizo bien. O sea, es que al final ya aquí es lo que de Zidas yo creo que Zidane pues muchas veces le falta sangre, pero aquí no veo mal en que siga confiando en Bale porque deportivamente es que es muy bueno. Ahora sí, no me parece bien que deje fuera la convocatoria a un chaval como Vinicius que está entrenando todo este panón de selecciones y que Bale, que venga además de hacer sus movidas con la bandera entre la convocatoria y juegue. No sé cómo lo verás tú. Yo no entiendo las maneras con las cuales tú expresas que estás descontento con Bale. Es decir, no entiendo la pitada, pero entiendo que la gente esté descontenta. Entiendo que parte de la afición del madridismo no esté feliz, no le gusten los actos que haya hecho Gareth Bale y que lo quiera expresar. No me gusta en un partido que se dé esa pitada a un jugador porque yo siempre pienso que en tu campo tienes que apoyar a todos los jugadores. ¿Te gusten más o te gusten menos? ¿Que entiendo que haya ese sentimiento? Pues sí, es que yo creo que es algo normal. ¿Que no entiendo la pitada? Pues también. Por cierto, hablando de pitadas, la gente me pitaba mucho en comentarios por estar así pero es que si estoy con las piernas normal también dicen que ocupo mucho entonces pues me voy a quedar así y ya está. ¿Entonces qué tienes que hacer? ¿Nos tenemos que cambiar de sitio o qué? No, 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 yo así voy a estar. Es una posición elegante. Sí, tú eres elegante. Como los señores de monóculo y sombrero. Yo igual, y bastón. Me estoy fijando en tus zapatos, tío. Sí, son de comunión. No, de comunión, ¿no? Son elegantes como tú. Sí, efectivamente, como yo. Siguiente pregunta. Nos manda Víctor Casusol y dice ¿Creen que River perdieron a Libertadores por confiarse? Bueno, tengo que decir que nos han llegado dos mil mensajes de ¿Vais a hablar sobre la Libertadores? Pues sí, ahora mismo vamos a hablar. Flamengo campeón después de remontar con un gol en el 89 y otro en el 94. Los dos de Capicol y River que empezó ganando con un gol de Santos Borre, si mal no recuerdo. Hay que mencionar una cosa. Rodri Fáez hizo un vídeo muy chulo que dejaron por aquí y que lo estuve ahí viendo. Y respondiendo más a la pregunta del amigo Víctor es que creo que en esas finales es imposible confiarse. O sea, si te han ganado es por dos despistes defensivos el primer gol viene en una jugada que nadie se espera que vaya a acabar en gol. Yo pensaba que era fuera del juego y al final no. Y bueno, pues al final River pierde en cinco minutos. A ver, yo vi el partido después porque encima el horario coincidió a las nueve con el partido Real Madrid y Real Sociedad. La primera parte era de River. Creo que River ahí dominó el partido pero la segunda parte, Flamengo le pega un repaso brutal. Pero brutal. O sea, en cuanto a ocasiones, velocidad de juego, ritmo. Y no es que se dejara llevar pero creo que Flamengo era uno de los claros candidatos a ganar la Libertadores y se midieron los dos mejores rivales. Es desafortunado porque yo creo que es más el segundo gol que veo más fallo de la defensa porque ahí Pínola como que no va bien al choque con Gabigol. ¿De qué te ríes? No, porque por lo de los equipos... Bueno, yo prefiero no hablar de eso. Sí, sí, mejor. No va bien al choque y luego evidentemente Gabigol las que tiene las mete. Entonces lo más llamativo de todo esto es la anécdota de Gabigol. Sí, lo de la Copa. Lo de la Copa que bueno, ya sabéis que hay una tradición o una especie de gafe que si miras o tocas la Copa pues evidentemente esa persona no va a ganar la Copa o no va a ganar el trofeo. Pues Gabigol tocó la Copa Libertadores y finalmente fue el héroe del partido marcando dos goles en menos de cuatro minutos. Estuve después leyendo Twitter porque como has dicho que nos coincidió el partido y vi que todo el mundo estaba poniendo a parir a Gabigol en Twitter vamos a perder la Copa por tu culpa y va el tío y marca dos goles y me parece espectacular. Espectacular. Siguiente pregunta nos la manda Muñoz Alejandro y dice Valverde no da con la tecla ahora o nunca la tuvo. Buen palo, ¿eh? Hostia, estaba pensando en plan... Mira que me gustó el once que sacó. Un 4-2-3-1, probó cositas nuevas. Griezmann, Dembélé a muerte. Los laterales distintos. Los laterales también. Pero claro, es que el Leganés de Aguirre mola en el sentido de cómo se encierra. Bueno, mola cuando no juega contra tu equipo. Contra la Real Sociedad también juega muy bien. Contra el Barça también juega muy bien. Yo creo que Valverde pues intentó probar algo nuevo aquí y no le salió. Quizá no era el partido más apropiado porque te enfrentabas a un bloque súper, súper sólido. A ver, yo creo que también intentó ser valiente en un aspecto porque metió más jugadores ofensivos. Llegó incluso a jugar con casi seis tíos al río. O sea, sumando a los laterales, Wagey y Junior Firpo, pues jugadores que se proyectan más ofensivamente. Pero también es cierto que Aguirre tenía que pelear su feudo contra uno de los colíderes. Entonces es más complicado. A mí me pareció bien el partido que hizo el Barça. Así que es cierto que le suele costar un poquito más. Últimamente como que al Barça estos partidos se le atragantan demasiado y le cuesta. Le ocurre también contra el Levante. Le ha ocurrido ya en varios partidos y a veces puedes ganar, a veces puedes perder. Pero claro, cuando tienes jornadas tan importantes a la vuelta de la esquina, estas sensaciones te dejan un plato, una sensación muy mala. Siguiente pregunta. Nos la manda Fariña y dice ¿Cómo veis la situación del deportivo? Pues muy mal, tío. Una victoria en 17 partidos. O sea, ese dato es terrible. Colistas en segunda división. Están muy mal. Empataron a cero esta jornada contra el Alcorcón. Por lo menos no perdieron. Pero a mí me da pena ver el descenso de la segunda división todo históricos, tío. Sí, sí, mal algo también. Todo históricos. A ver, es una situación complicada. Centrándonos en el deportivo, sí que es cierto que ya llevan desde el inicio de la temporada con una dinámica muy, muy, muy mala. Y el problema que veo de todo esto es cómo sales de esa vorágine. Cómo sales de una mala situación. Porque ya, por ejemplo, en ciertos partidos lo que notas es como un tema de actitud. De decir, ostras, los jugadores están creyendo que pueden remontar esta situación. Creo que hay margen. Es decir, estamos a cerca de diciembre y evidentemente creo que todavía se puede revertir. Pero sí que es cierto que ya dices, ostras, esto puede ser un pozo. Lo bueno que hay mercado de por medio. Sí. Se pueden cambiar las cosas. Esperemos que un histórico como el deportivo, también Racing, Extremadura, pues se puedan llegar a salvarse. Vamos con la última. Nos la manda Flux y dice, ¿cómo veis el Atlético de Madrid respecto a esta temporada? Los nuevos fichajes no metían mucho debido a esa gran pretemporada, pero ahora están dejando escapar puntos. ¿Creéis que Simeone falla? ¿O falta tiempo de adaptación? Un saludo. Bueno, sí que es verdad que al Cholo hay que achacarle un poquito esa iniciativa para cambiar. O sea, creo que le hace falta probar nuevos esquemas, probar nuevos jugadores. Si Vitor lo está jugando bien, saca lo más. Pero aún así, lo he dicho mil veces en este sofá y lo vuelvo a repetir. ¿Cuántos equipos están jugando bien ahora? Muy pocos. El Madrid ahora está jugando bien, pero empezó jugando mal. Con lo cual, creo, mira, hilándolo un poquito con lo del Depor, que lo bueno es que el listón no está tan alto como antes. Te puedes permitir perder puntos. A ver, yo entiendo que, por ejemplo, con el tema de lesiones, que también las ha padecido el Atlético de Madrid, como el Real Madrid, pero creo que ha sufrido en ese aspecto a la hora de poder mover más las piezas. Creo que uno de los grandes problemas que tiene Simeone es lo que tú has dicho, que no sabe salirse del 4-4-2 clásico. Y creo que se convierte en un equipo a veces previsible. Sí, muy previsible. Y entonces, claro, cuando llegamos a lo mejor tres, cuatro temporadas jugando con el mismo sistema, con jugadores muy parecidos, aunque hayan cambiado un poco las piezas, pues esto le da ventajas a los rivales. Y creo que tiene plantilla. El Atlético de Madrid tiene una de las mejores plantillas de Europa. O sea, no solamente un oncen titular, sino vestuario. Tiene un banquillo muy bueno. Claro, yo entiendo que haya incluso ya, no críticos, porque la imagen de Simeone el cholismo que se dice es para venerarlo. O sea, lo que ha conseguido Diego Pablo Simeone es alucinante. Pero entiendo que a tu proyecto le pidas un poco más y que tu entrenador, que tiene condiciones más que de sobra, le dé ese paso más hacia adelante. Entonces, yo entiendo que haya frustración, porque es que el Atlético de Madrid debería estar peleando sí o sí por la liga cada temporada, al menos con Simeone como líder. Pues sí, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero, Guille, me apetece mucho, y lo sabes, volver a meter el partido random. La gente que estuvo aquí desde el principio se acordará de esto. Es una sección que hacíamos antes en la que comentamos un partido random que se haya jugado este fin de semana. Y hoy te traigo el derbi de Casa Blanca en Marruecos, que es uno de los derbis más pasionales del mundo. Lo juegan Rajah y Guitat, no sé si lo he dicho bien, si alguien sabe la pronunciación y lo he dicho mal, pues lo siento. El caso, jugaban la vuelta de octavos de final de Champions Árabe. El resultado de ella había sido 1-1 en casa de Rajah y el partido iba 4-1 a favor de Guitat en el minuto 71. O sea, tenían que marcar tres goles los visitantes Rajah para remontar. Pues lo hicieron, se armó una locura increíble y había unos tifos y un ambiente brutal y nada, me apetecía mencionarlo porque no es un partido que se conozca tanto, un derbi que se conozca tanto y ayer estuve investigando y es bestial. Así que nada, con esto... A poco te ahogas, tío. Sí, 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 es que quería decirlo rápido porque se nos va a acabar el tiempo de la cámara, pero bueno, ya está, que con esto vamos a terminar. Muchas gracias a la gente que nos ha dejado sus reflexiones, sus preguntas y sus comentarios con los hashtags charlas daily en Twitter, que lo sigan haciendo porque esta semana va a haber Champions, hay muchas cositas por aquí y nada, que te voy a dejar que te despidas porque lo haces mejor que yo. Bueno, chicos, dejad un like enorme, al menos, al menos, chicos, quiero que 200 personas se suscriban al canal. Muy bien. ¿Te parece bien? Una buena cifra, ¿no? No sé cómo se mira eso, pero lo comprobaremos. Lo comprobaremos, estaré ahí atento, chicos. Nos vemos próximamente. Sus quiero. Chao. Chao.